Acá estamos en el Polideportivo de Mitri Sarmiento de Mar de Ajo Norte, así que bueno, muy contentos por el comienzo. Lleno, sobre todo, de nenas muy chiquitas. Sí, la verdad que este año un montón, a partir de los cuatro años arrancamos con la inscripción, así que bueno, por suerte llegamos a un plantel de 90 patinadoras solo en Mar de Ajo Norte, después y ahí en adelante. 90 patinadoras que van desde estas más chiquititas que vemos acá atrás, ¿hasta qué edad? Y tenemos patinadoras también en el nivel de competencia que ya tienen 18 años, pero bueno, hay de todo, de 4, 5, 6, las de 11, las de 12, hay de todo. Bueno, este nivel y cantidad de chicos habla también de un trabajo hecho durante unos cuantos años. Sí, la verdad que sí, ya hace más de 8 años que estamos trabajando con lo que es patina en la costa, así que bueno, hoy por suerte con una escuela municipal en cada polideportivo y en cada localidad, así que muy contentos. Estarán los patinadores y las patinadoras que repiten y también están los nuevos. Sí, tenemos muchas nenas que bueno, ya hace muchos años que nos acompañan, que ya forman parte del grupo de competencia, y tenemos todo el semillero que empezó este año en el 2018, que también se suma. Bueno, para los más chiquititos, la parte lúdica es fundamental, ¿no? Sí, ellos vienen, se divierten, bailan, escuchan música, coreografía, se caen, se levantan, pero bueno, aprenden. Y hablando de los que están en edad de competencia, ¿cuándo se les vienen las primeras actividades? Mirá, justamente el pasado sábado estuvimos compitiendo con lo que es la categoría B, con Renata Hernández, que es la representante del polideportivo de Mar de Ajo Norte, que va a estar compitiendo en el Nacional de San Juan el próximo mes. Así que bueno, arrancamos ya desde el mes pasado a competir y todo un grupo de competencia que se prepara para el mes de junio.